El viernes 5 de junio, el organismo ejecutivo presentará un plan de reformas al sector justicia, según lo confirmado por el presidente de la República, quien invitó a la fiscal del Ministerio Público a presenciar dichas propuestas. Según la reunión que sostendré con personas de la sociedad, voy a exponer el plan del gobierno para que le entremos a la reforma constitucional para el sector justicia. Porque no podemos seguir permitiendo que tengamos un sector justicia en manos de algo que vimos que fracasó, como los modelos de las comisiones de postulación.